Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola, hola amigos y amigas de Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Cambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día miércoles 22 de mayo ya se nos viene volando, se pasa este mes. Juan Carlos Claret, ¿cómo estás tú? Hola Rocío, gusto en saludarte y como cada miércoles a través de estos micrófonos, saludar también a quienes nos escuchan, no solo en Osorno, sino también en Río Negro, Puerto Octay y San Pablo, así que en las comunas entreñables. Así es, un saludo a todas estas comunas Río Negro, Puerto Octay y San Pablo. Como siempre, como todos los miércoles, las saludamos en particular. Juan Carlos, están pasando varias cosas que podemos conversar el día de hoy. Una que me habías traído tú, que es la deuda total del CAE, que en realidad hemos hablado muy poquito hasta con donación del CAE, qué es lo que está pasando y que el gobierno puso en agenda. Yo esto lo había comentado el día lunes, que es una de las pocas cosas que el gobierno ha logrado poner en agenda. No sé si es para bien o para mal. Segunda cosa que te traigo a colación es el acuerdo que llegó el gobierno, no el gobierno, sino que logró el ministro de Transporte ser, destrabar este, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra, Juan Carlos, a ver, ayúdame. ¿El paro en Coronel? El paro de 56 días que llevaba ya efectivamente en Coronel y por qué es importante. Creo que es relevante esta conversación por los motivos y las problemáticas que había en Internet. Creo que se abre toda una discusión muy interesante. Y tercero, el día de hoy empieza el juicio por el carabinero en Pionono. No sé si te acuerdas tú, Juan Carlos, que el 2 de octubre del 2020, en el medio de las manifestaciones por el estallido social, un joven cae al río Mapocha, tenía 16 años. Y entonces ahora comienza el juicio a Sebastián Zamora, el ex carabinero, que es el que lo toma, lo tira, dicen algunos, lo empuja, que no hace nada. Bueno, eso es lo que está ahí en duda el día de hoy. ¿Por cuál de todos quieres conversar, Juan Carlos? Partamos por el último porque es el más acotado, porque recordemos que esto es parte ya no de una investigación, sino de un juicio. No sabemos cuántos días irá a demorar este juicio, pero lo cierto es que va a terminar con una sentencia. Entonces, respecto a si el carabinero es o no culpable, yo en eso por prudencia prefiero callar y esperar lo que diga el tribunal. Sin embargo, yo creo que este caso pone de relieve la otra cara de la moneda. ¿Por qué? Y yo quiero que no se me malinterprete. Trataré de darme a entender bien sobre un asunto tan sencillo. ¿Qué es lo que ocurre? Y esto es reprochable, se debe perseguir por todas las vías. Cuando han matado carabineros, eso como país nosotros no debemos tolerar. Eso hay que aplicar todo el rigor de la ley y en eso yo creo que hay que tener dos dedos de frente para no estar de acuerdo. Sin embargo, nuestro país tiene, no sé si por temperamento, porque no tenemos tanta salud mental, pero pasamos de un péndulo a otro. O sea, nos vamos de un extremo a otro. Entonces pasamos de decir, oye, no está bien que maten a un carabinero, a decir, tenemos que entregarle todas las herramientas a carabineros. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque ya no es primera vez que he puesto también paños fríos sobre esta tendencia que es muy pasional en cuanto a decir, oye, pero ya, una cosa es que nosotros debemos socialmente proteger a nuestras fuerzas de orden y seguridad pública, totalmente de acuerdo, pero también a nuestras fuerzas de orden y seguridad pública debemos exigirle lo que la misma constitución mandata, digamos, que es profesionalismo en su trabajo. Y eso yo creo que particularmente el caso de este carabinero lo pone de relieve, porque lo que vimos ahí, no solamente en el contexto del estallido social y con este caso del carabinero, sino que es una auténtica falta de prolijidad en la aplicación de los protocolos por parte de las fuerzas de carabineros. Y yo creo que ahí tenemos un debate que está al debe, porque siempre decimos, no, no, tenemos que entregarle más herramientas a carabineros, tenemos que las fuerzas armadas nos custodien, que nos protejan, que incluso prácticamente estén en las escuelas. Pero yo digo, ¿y cuál es la formación que tienen esas personas para el uso del armamento? Ya, ¿estudian para eso? Sí. Pero la experiencia también demuestra de que falta una claridad respecto a cuáles son los protocolos que tienen y, en segundo lugar, cómo efectivamente los carabineros usan, y no solamente carabineros, digamos, usan la fuerza. ¿Y por qué digo esto? Y con esto ya te cedo la palabra, Rocío. Porque la constitución exige que sean profesionales, el profesionalismo ha estado en vilo por mucho tiempo. No estoy diciendo que no sean profesionales y, por lo tanto, chao, carabineros. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que, como ciudadanía, debemos también ser cautos y exigirles a aquellos que tienen el monopolio de la fuerza mayor también claridad respecto a la calidad en el uso de la fuerza, porque, en último término, es demasiado sensible entregarle armas a cualquier persona, creo yo, acentuado en los últimos años, porque como hay una crisis de seguridad que se viene arrastrando por década, por una década al menos, siempre decimos que queremos más carabineros en las calles. Entonces, ¿qué hacen las escuelas? Abren más cupos a carabineros. Entonces, cualquier persona entra a carabineros, incluso sin tener mayor claridad respecto a si tienen carácter para manejar un arma. Pero lo importante es tener más cupos de carabineros. No sabemos si hay tanta planta docente para entrenar a carabineros y eso yo creo que es lo que también está haciendo agua por una, digamos, de alguna forma, en toda esta crisis de seguridad. Entonces, yo creo que el caso de este carabinero que va a juicio oral, indistintamente si es culpable o inocente, yo creo que debe poner el foco ciudadano en esa discusión, el profesionalismo en el uso de las armas por parte de nuestras fuerzas armadas y de orden y seguridad pública. Ya, ahora voy yo. Mira, yo creo, y esta conversación la hemos tenido, yo creo que en los últimos programas la hemos revestido, la hemos tenido bastante sobre dónde está el límite. Y yo creo que es importante tener estas conversaciones, yo creo en los pesos y contrapesos y creo en los tiempos y en los distintos, o sea, no se puede medir con la misma vara absolutamente todas las cosas, ni todos los momentos. Y también de quién es la responsabilidad. ¿Por qué lo digo? Porque si estamos hablando de que existen mecheros que viene uno de repente y sacaba una que otra cosita, versus turbas de personas que entran a una casa, creo que la escala es totalmente distinta y también tiene que ser una forma distinta de cómo se aborda el problema. En este caso en particular, creo que es importante tener claro el momento en el que estábamos viviendo y también la presión que existía sobre los policías. Yo entiendo que después del estallido se hizo una reforma a carabineros y en la forma en la cual se les enseñaba dentro de la escuela. ¿Por qué? Porque inicialmente había muchas clases lectivas, así como sentados en tal cosa, que les enseñaban procedimientos, protocolos, etcétera. Pero otras muy distintas, cuando tú tienes que tomar la decisión y establecer un criterio, ocupar tu criterio en el momento determinado. Por ejemplo, hace dos días me apareció una noticia de que había un carabinero que le había hecho un control de identidad a una periodista mientras estaba al aire. ¿Puede hacérselo? Por supuesto que sí. ¿Es criterioso hacerlo? Me queda la duda, ¿cachar si efectivamente era el momento, el lugar y no se estableció bien el criterio? ¿Cómo estaban exigidos los carabineros en ese minuto? Están totalmente superados, haciendo guardias, no estando con las condiciones mínimas de descanso. Yo creo que también nos tenemos que hacer cargo del momento en el cual ellos estaban pasando por eso. Y segundo, ¿cuáles eran los protocolos que existían? Sí, pero más allá de todo eso, creo que nosotros como sociedad civil tenemos que revisarlo si efectivamente estuvieron bien o mal y al momento de aplicar la condena, si eso no es encontrado culpable, también tomar estos antecedentes, tenerlos a la vista en el momento de aplicar la condena. Eso yo lo entiendo, pero hay varias cosas. Por ejemplo, dejemos de lado la palabra protocolo, hablemos de estrategia. ¿Cuál es la estrategia uniformada para disturbios? Entonces, no sé, ya se va a disparar tal tipo de arma. ¿Qué dice el protocolo? El protocolo dice que se tiene que hacer, no sé, lo más cercano a la tierra, por ejemplo, con una rodilla en tierra y con el otro apoyar el brazo y con eso sostener el arma. Esos protocolos desaparecieron en el contexto del estallido social. El ataque por la espalda, ¿dónde está la proporcionalidad ahí? Y por último, y hago el contrapeso, no sé si ustedes se acordarán, quienes nos escuchan, de que en el tiempo del estallido social hubo una protesta que intentó llegar a la escuela militar. No sé si se acuerdan. ¿Y cómo evitaron los uniformados que llegaran a la escuela militar? No dispararon nada. Lo que hicieron fue pura estrategia, como que tenían una formación especial y al rato ya los manifestantes, sin disparar nada, ya habían sido bloqueados. Entonces, a lo que voy es eso. Ah, antes de llegar al uso de las armas, una persona que ha sido entrenada para pensar en frío, en situaciones calientes, dijo, no, no, aquí la estrategia es esto. Pa, 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 se empezaron de a poco a escalar y fueron despejando vías. Mi pregunta es, ¿qué pasa con las otras fuerzas? ¿Por qué serán las fuerzas armadas? ¿Qué pasa con las otras fuerzas de orden y seguridad si tienen otras tácticas que frente a, no sé, una turba que viene, existen otras estrategias u otras formas de accionar para evitarlo? Yo sé que cuando es cuerpo-cuerpo o cuando son diez contra uno hay una simetría y ahí yo lo entiendo, legítima defensa. Pero lo que voy es que Carabineros, en su profesionalismo, quedó totalmente sobrepasado en esa época. Entonces, y creo yo, y me van a disculpar quienes me escuchen, pero abrir la puerta porque necesitamos más Carabineros en la calle a cualquier persona tampoco es la alternativa. Y lo que estamos viendo en último término es que están entrando Carabineros sin carácter, marcadamente vulgares, por no decir flighted, y en tercer lugar están entrando Carabineros con patologías psíquicas, con patologías mentales a aportar un arma. Entonces, yo digo, ojo ahí, porque tener más Carabineros todos los queremos, pero tampoco podemos abrir puertas a todo el que quiera ser Carabineros porque en primer lugar debe poder ser Carabineros. Y yo ahí tengo mis dudas respecto, tú sabes cómo, qué es lo que hace Carabineros para, y no es Carabineros, y en esto quiero ser claro, Carabineros depende del Ministerio del Interior, al igual que la PDE. Entonces, cuando el gobierno toma la decisión de queremos más Carabineros en las calles, ¿cuál es la forma de tener más Carabineros en las calles? Aumentar los cupos, porque postulan más de los cupos que hay. ¿Pero postulan más, Juan Carlos? Porque yo tenía entendido que no se están llenando los cupos de postulación a raíz de todo el problema tal vez en el último año, pero 2019, 2020, 2021, 22, 23, sí estaban postulando. Y entonces, ¿qué es lo que suelen hacer? Y esta es una práctica desde la concertación, digamos, tal vez histórica. No es que sea imputable o a Piñera 2 o a Boric, sino que esta es una práctica común. Dicen, bueno, abramos más cupos. Y esto yo lo sé bien, pues si yo estudié en Santiago, yo participaba en la sociedad de debate de mi facultad y en la facultad competíamos con ECIPOL, que era de policía de investigaciones, competíamos con la escuela militar, competíamos con la escuela de carabineros, entonces veíamos lo que iba ocurriendo ahí, cabros hacinados, no había tanta planta docente, entonces lo que ocurre en esos contextos es lo mismo que ocurre cuando las universidades se masifican. Es decir, bueno, no tenemos tanto espacio, entremos o un profesor hace más clases, hace clases para más estudiantes, entonces... No está la infraestructura, no está la infraestructura ni el recurso humano para poder capacitar a este aumento de personal que estábamos formando, ¿a eso te refieres? Exacto, entonces yo creo que ahí tenemos un problema, no quiero decir que la política contaminó la institución, yo quiero decir que la agenda corta, la mirada cortoplacista en cuanto a la agenda de seguridad nos está haciendo daño como país y eso es lo que yo quiero lo que quiero rescatar del triste caso de este carabinero, indistintamente sea culpable o inocente, no quiero entrar a debatir cuáles fueron los hechos, sino que quiero relevar aquello que en su época yo creo que pasó desapercibido y quiera preguntarnos qué es lo que está pasando detrás de este chico porque tal vez este chico porque es joven pero debe tener mi edad tal vez menos yo tengo 30 voy para los 31 tengo 30 entonces el acusado acá creo que tiene como 20 y tantos mi pregunta es ¿tenía el carácter? ¿tenía la formación? ¿tenía la madurez para tener un arma en una situación de esas características? ya, pero aquí el problema no era el arma Juan Carlos porque es claro, lo empuja lo empuja se sale que lo empuja yo veo como que lo trataba de agarrar y creo que aquí había un tema de protocolo que se supone que cuando tú quieres hacer que se disperse una manifestación les dejan lugares de arranque y acá el cabro que se tiró o lo empujaron no tenía otro espacio para dónde arrancar entonces como que para evitar captura puede haber saltado que es otra de las hipótesis que se maneja y eso no lo vamos a resolver nosotros porque se supone que hay más personas con más expertise que pueden ver Claro, porque uno opina lo que vio nomás y hay algunas informaciones más extensas y eso por eso yo no quiero No, pero ahí si vamos para atrás lo interesante para mí es poder revisar cuál es el protocolo que se están usando o sea después de todo lo que pasó una cosa es verse efectivamente intencionalidad y la culpabilidad que pueda tener ese carabinero en particular después revisar el protocolo si estuvo bien hecho o no bien hecho qué cosas se podrían haber hecho mejor dada las circunstancias de las cuales estaban teniendo en consideración que los carabineros que estaban en ese minuto no teníamos suficiente personal para poder atajar lo que estaba sucediendo que en Santiago fue realmente terrible las barricadas los saqué o sea ese era el contexto en el cual se estaba el que bailaba y un montón o sea de verdad era una desobediencia civil extendida que nos llevó a montones de cosas pero ya Yo quiero precisar ahí la desobediencia civil es otra cosa y particularmente este gobierno ha usado el concepto de desobediencia civil para tratar de justificarse y decir cosas que no son lo que vivimos fue una sonada era tal vez hubo grupo organizado yo eso no lo descarto pero sí tengo claro de que fue violencia por violencia al final el estallido social era una expresión de que no había nada detrás era violencia por violencia no había un proyecto político no había era un tumulto Yo creo que estaba todo mezclado Juan Carlos yo creo que había había violencia por violencia había delincuencia había terrorismo y hubo desobediencia civil o sea yo creo que estuvo todo porque cuando cuando hablo de desobediencia civil estoy hablando de obligar a personas a bajarse sus autos a bailar para poder pasar a ese nivel como de más bajo desobediencia civil es incumplir en conocimiento una obligación para asumir las consecuencias de esa obligación y en virtud de esa de esa consecuencia evidenciar lo injusto que es la norma por ejemplo como los impuestos se paga la guerra yo no quiero financiar la guerra dejo de pagar impuestos no sé me llevan preso me voy a la cárcel no 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 ando diciendo no es que por favor no me lleven preso no es que no yo me voy a la cárcel porque en cautiverio yo quiero demostrar y quiero como un mensaje político decir que está mal financiar la guerra mediante impuestos eso es lo que Henry David Trow Trow no recuerdo bien el apellido hizo en Estados Unidos en la guerra contra México es lo que hizo Nelson Mandela eso es desobediencia civil lo demás no quiero ocupar un epítoto ok ya ya no tomo me voy para atrás oye se nos está yendo el tiempo lo que se suponía que iba a ser lo más corto es impresionante oye pero 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 preparé el camino porque dije oye lo que está pasando en Carabineros puede ser también lo que está pasando en las universidades y que hoy día o sea no hoy día pero ya por lo menos hace una semana que estamos discutiendo una consecuencia de la masificación de las universidades y que dice relación con el crédito con aval del estado porque no veo tan clara la conexión que ves tú a ver ya que es lo que ocurre el año 2006 cuando nace el crédito con aval del estado ¿por qué nace CAE? ¿cuál era la necesidad? necesitamos que toda la gente que pueda o que quiera vaya a la universidad pregunta ¿la universidad es para todos? tengo una duda ahí eso yo creo que la verdad no nos hemos hecho esa pregunta esto yo se lo pregunté a la presidenta Bachelet en un cóctel en el que participé en La Moneda y me acuerdo que estaba ella y yo le planteé dos inquietudes y la inquietud era precisamente esa la universidad presidenta es para todos por una razón bien sencilla un CFT por región ¿cierto? universidades públicas en cada región más las privadas que pudieran haber tenemos profesores que investiguen tanto en cada región necesitamos tener universidad en cada región tenemos no solamente docencia investigación y extensión en cada universidad en cada región o sea la verdad yo entiendo que la universidad debe ser para todo el que pudiendo y no por plata sino por capacidades quiera ir a la universidad pero cuando tú dices no no que la universidad debe ser para todos ocurre lo que le ha ocurrido a muchos de los deudores del CAE que ingresaron a la universidad por un título profesional que vivió una inflación universitaria en qué sentido de que finalmente su título no vale nada eso se llama un fenómeno inflacionario entonces después dicen no que yo ahora soy ya voy a hablar de mi profesión soy abogado pero mi título no me aseguró mejor pasar entonces que me dedico a Uber entonces y esa es una realidad entonces eso es lo que ha ido pasando cuando decimos no no es que la universidad debe ser para todos yo tengo mis matices yo creo que es para todo el que pudiendo quiera entonces pudiendo por capacidades cognitivas digamos no por razones económicas entonces ¿qué ha pasado? metimos a muchos a la universidad hoy día tienen sueldos muy bajos y que ha demostrado los estudios desde el 2020 que se han venido publicando papers al respecto es oye si este chico en vez de meterlo a endeudarse con el crédito con aval del estado a una universidad lo hubiésemos mandado a un centro de formación técnica no solamente hubiese estudiado menos años sino que viviría con una deuda mucho más baja tal vez ya pagado el CAE y por último con un sueldo mucho mayor estar estudiando no sé alguna carrera que sea muy masiva periodismo entonces esa es mi mi crítica entonces yo vuelvo a insistir teníamos un problema teníamos un problema estábamos desaprovechando las mejores mentes de nuestra generación porque por razones económicas no estaban ingresando a la universidad porque el talento se distribuye en todas las clases sociales no hay una clase social que tenga el monopolio del conocimiento entonces estábamos permitiendo entrar a las universidades a los peores alumnos de las clases acomodadas gente que tal vez ni siquiera tendría que estar en la universidad entonces por querer meter a las mejores mentes de zonas vulnerables de nuestro país generamos este mecanismo un mecanismo que terminó generando que entraran todo el que quisiera sin mayor filtro y en último término generando un nivel de endeudamiento importante para muchas personas hay gente que pudiendo pagar no quiere pagar el CAE es verdad pero hay gente que quiere pagar y no puede entonces y en segundo lugar ha sido un tremendo negocio si desde el 2006 a la fecha el estado de Chile ha gastado 9 mil millones de dólares en financiar a los bancos porque claro bajamos la tasa de interés del 6 al 2% pero ese 4% de la tasa de interés el estado se lo subsidia a los bancos entonces si después de 15 años y esto ya lo vamos a ver el próximo año si después de 15 años el moroso del CAE no paga automáticamente debe pagarlo el estado entonces si es un negocio para los bancos muy rentables porque es plata segura entonces son esas cosas en las que yo digo oye esta es una política que tal vez estaba bien inspirada pero muy mal ejecutada ya ahora hay varias cosas sí creo que estás en el clavo con algo en particular que es el tenor de la conversación o sea yo creo que partimos al revés y pasa por un tema de la conexión con las aspiraciones yo creo que desde cierta generación en adelante y se vio mucho en el país que aquel que estudiaba efectivamente podía tener una movilidad social entonces había un momento efectivo en que estudiar una carrera te permitía tener esta movilidad social sin embargo como bien señalas tú ahora eso no es verdad no es cierto que solamente por tener un título vas a tener esa movilidad social dada por un aumento de ingresos en particular la pregunta es qué queríamos lograr como país y yo creo que ahí estaba equivocada la forma en la cual enfrentamos el problema todos después de la guerra somos generales pero yo no sé si en algún minuto se ha hecho este tipo de reflexión como tú bien señalabas una de las cosas que es es que nosotros queríamos darle herramienta a estas personas a los distintos estudiantes para que pudieran tener un mejor pasar si ese era el objetivo entonces teníamos que ver bien si es que era todo yendo a la universidad o yendo hacia carreras más técnicas pero cuál era el objetivo país yo creo que no es tan mal y de hecho está muy bien que nosotros tengamos un recurso humano que finalmente es el que se basa el país es lo que te mueve y lo que te da el valor que sea más instruido que efectivamente tenga más años de escolaridad o de educación ahora para dónde tú lo quieres enfrentar y cómo gasta esos recursos yo creo que eso es donde se cometió el error finalmente como tú señalabas hacia el CAE o después hacia la gratuidad porque muchos están súper agradecidos que gracias a eso sus hijos pudieron estudiar en la universidad pero después salen después de cuatro años como bien señalabas tú o cinco o seis y no tienen un lugar donde trabajar o terminan de Uber con sueldos bastante más bajos si lo vemos hoy en día por ejemplo los técnicos en enfermería están ganando el sueldo mínimo lo mismo que una persona que no ha estudiado nada por ejemplo o una enfermera en este minuto está ganando cincuenta mil pesos más cien mil pesos más de lo que gana un técnico en enfermería del sueldo mínimo por cómo lo subimos hoy en día entonces si nuestro objetivo país era tener un personal más estudiado que nos permitiera tener una mayor productividad y con esa productividad tener mayores recursos no lo logramos al revés nos endeudamos más y frustramos aún más a la población porque les dijimos que si estudiaban en la universidad iban a poder dar ese salto que hoy día lo estamos incumpliendo entonces más allá del CAE propiamente tal que yo creo que no nos va por ninguna parte en hacer un perdonazo del CAE porque son una serie que nos está yendo para donde va o sea es una cantidad de plata que puedes redestinar a otras cosas que son más importantes y urgentes en este minuto incluso con mayor visión o sea lo que estamos haciendo de las brechas tú señalabas muy bien las mejores mentes están distribuidas equitativamente por toda la población y se ve que la brecha aumenta después de los seis años entonces tú tienes que apoyar que no se aumente la brecha porque los que están llegando y los que tienen que llegar finalmente a ser nuestros mejores profesionales con esos títulos efectivamente tienen que ser nuestras mejores mentes pero las otras personas también tienen que ser altamente productivas y de acuerdo a lo que más les vale para tener el estilo y el estándar de vida que cada uno quiera pero también no poniéndonos faltas expectativas de tener como esta idea de que solamente viendo la universidad yo voy a estar realizado como persona porque igual otros dos temas sobre la mesa a propósito de esto las carreras universitarias no digo que nuestro país sea el que estudia más años en la universidad pero nuestras carreras son más extensas que en la generalidad del concierto internacional es decir podemos carreras que son cinco tenerlas en tres años perfectamente y tenemos un montón de ramos que podrían ser perfectamente pompogrados porque no te si lo que se busca con el pregrado es adquirir las herramientas profesionales para desempeñarte en el mundo laboral hay determinados ramos que dominándolos bien uno ya sale competente para el mercado entonces y después si quieres especializarte en algo ya el talpogrado y sería pero en Chile las mallas y esto lo sé bien por la carrera de derecho perfectamente podría durar tres años las universidades los decanos de nuestras facultades lo han propuesto pero como nuestros títulos lo entrega la Corte Suprema nuestro principal palón de Aquiles en la Corte Suprema porque los ministros no transan en acortar las carreras de derecho porque dicen que si se estudia menos se sale peor entonces la pregunta es que se estudia digamos entonces ahora otro tema más yo estoy en contra de la condonación del CAE porque es cierto que hay gente que por razones especulativas no paga es decir ah no si después de 15 años paga el Estado más gravoso para nosotros porque con nuestros impuestos le vamos a estar pagando la carrera a gente que sí puede pagar pero también es cierto que hay gente que entró legítimamente en la universidad con el crédito con aval del Estado y que finalmente hoy día o tuvieron mala suerte o finalmente entraron a una carrera que no tiene campo laboral y hoy día simplemente no pueden pagar entonces yo soy contrario con donar el CAE pero también digo bueno si no hacemos algo tenemos un problema social gigantesco ahí al frente de personas que por los intereses están debiendo dos casas antes de tener una década de titulado entonces yo tengo el CAE por un semestre y yo pago todos los meses mi cuota del CAE y mi deuda no baja porque los intereses son tan altos que no baja es que ahí estoy de acuerdo que se puede hacer algo y escuchar también por ejemplo a la deuda que tenía y ahí es donde tú dices pero cómo es posible que no podamos hacerlo de una mejor manera el hijo del dueño de agrosúper Vidal que tenía una deuda pero gigante con distintos bancos y finalmente que terminó pagando un 15% de la deuda total porque los bancos le refinanciaron la deuda porque no pagaban entonces cómo con esto el Estado no puede negociar con la banca y reducir la deuda no se llama condonar pero sí poder reestructurar la deuda para que las personas efectivamente puedan pagar lo que corresponde dentro de la de lo que está y una ley dentro del gobierno Piñera que se trató de avanzar y que no la dejaron avanzar donde no tendríamos este problema actualmente porque lo que se buscaba era la gratuidad porque en ese minuto tenías que pagar un porcentaje de tu sueldo en general tenías una cantidad de años si no me equivoco eran dos que no partías pagando y después un máximo de años y la deuda no pasaba al Estado sino que quedaba extinta por parte de los bancos entonces ahí es donde tú dices bueno también hay una mirada ideológica de no querer darle el punto al otro o seguir avanzando nos ha hecho mucho daño los últimos 20 años han sido de parálisis en ese sentido y de tratar de ser unos contra otros y no avanzar todos juntos para poder resolver el problema y entregar soluciones con altura de miras bueno Juan Carlos llegamos al final del programa y no hablamos nada de lo que pasaba en el puerto que también yo lo encontraba sumamente interesante y lo vamos a tener que dejar más adelante porque qué es lo que pasa con el crimen organizado o no necesariamente el crimen organizado pero sí cuando hay trabajadores que están consumiendo drogas o alcohol dentro de puntos críticos como son los puertos creo que era una conversación que también valía la pena tener pero se nos acabó el fin así que le vamos a leer el siguiente programa los vemos el próximo miércoles bueno Juan Carlos y a todos los que se sumaron al día de hoy los dejamos invitadísimos entonces para otro Política Podcast nos vemos chau 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 llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast donde ingenieros y abogados más invitados se las ingenian para responder dudas políticas nos puedes encontrar en Spotify Google Podcast iTunes o donde escuches podcast por supuesto también en nuestro sitio web sección podcast feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas de antemano muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast otra producción de Mala Idea de Política Podcast de Política Podcast